Elena, nos traes una selección gourmet que no podemos perdernos. Efectivamente, Manuel. Llega el fin de semana, empezamos a hacer hambre y lo comentábamos en la sección, en versiones anteriores, que las hamburguesas es un manjar que nos encanta y si de algo puede presumir Valencia, aparte de la paella, es de contar con algunas de las mejores hamburgueserías de España. Y no lo decimos nosotros, lo dicen las voces expertas que se han encargado de hacer un ranking. Ese ranking, ¿quién lo encabeza en Valencia? Toro Burger. Empezamos con este restaurante. Toro Burger es un restaurante que se encuentra en pleno centro de Valencia, muy cerquita de Cánovas, y es bajo el sello del chef brasileño Dado Lima. Pues esta persona, junto a su mujer, era apasionada de las hamburguesas y se le ocurrió la genial idea de hacer su propia elaboración. Sus hamburguesas son 100% customizables y en el año 2020 se alzó con el premio a la mejor hamburguesa de España. Se llama Maya y también está conocida como La Campeona. Se compone de pan briots con mayonesa de un bacon ahumado, que hacen ellos, y 150 gramos de carne de vaca vieja, que es una de las carnes que más destacan en este restaurante. Nos vamos al segundo que te propongo esta semana, Manuel, que es Jandre. Está en la calle Miser Mascó. Se consolida como uno de los templos por excelencia de la hamburguesa en España. Empezó su andadura en Valencia y hace unas semanas anunciaba su próxima apertura en Madrid. En el año 2018, además, obtenía el reconocimiento a la mejor hamburguesa bajo la autoría de César Peña, que también es un reconocido chef. Bueno, sin duda ganas de hacer boca, pero nos quedan tres más todavía. Dime, rápidamente, ¿dónde más podemos ir este fin de semana a comer? Vale, mira, pues muy cerquita de Valencia tenemos Soul Coffee, que está en Paiporta. Y a mí es uno de los que más me han llamado la atención, porque elaboran sus hamburguesas a partir de productos de la terreta. Sin ir más lejos, el horno de la esquina es quien les elabora los donuts, con los cuales crean su propio pan para hacer una hamburguesa. Y la verdad es que si hay algo que destaca a este restaurante, es su capacidad de jugar con el queso. El queso es un ingrediente estrella en este restaurante, como estás viendo en las imágenes. Bueno, hamburguesas de tamaño considerable con esos donuts. Y si nos queremos quedar un poquito más cerca, porque a lo mejor saluda a la noche, ir hasta Paiporta, ¿se nos complica? Bueno, no está tan lejos, pero el Tarantín Chiflado, que también está por el centro de Valencia, es uno de los más valorados de España en esta materia. Y está valorado por Joe Burger Challenge, que es uno de los influencers gastronómicos más consolidados, que más juegan en este terreno, el de las hamburguesas. Y nos lo recomienda, sus mismas paredes, y el entrero de la entrada ya nos dicen que la experiencia en este restaurante va a ser brutal. Bueno, sin duda, hay cuatro experiencias grandes, nos falta una, y creo que nos vamos con el campeón de España de este año. Efectivamente, nos vamos con la joya de la corona, que es Jenkins, que este año se ha llevado el premio a la mejor hamburguesa de España 2022. Se alzó en junio con este reconocimiento, y nos proponen probar la Amy B. O sea, que si vamos a Jenkins, tenemos que preguntar por la Amy B, que este año es la mejor hamburguesa de España. Bueno, Elena, muchas gracias por acercarnos a estas hamburgueserías. Cinco manjares, que sin duda probaremos algunos de ellos, ya lo hemos probado, otros los tenemos pendientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!